¿Qué pasó, hermano? ¿Qué dijo la mamá de Aileen? ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Todo está bien. Los papás de Aileen dirán que sí, ¿verdad? Tal vez dudan porque estoy enfermo, pero voy a mejorar. ¿Se los dijiste? Lo saben, ¿verdad? No te preocupes. Todo va a estar bien. Anda, se hace tarde. Estás cansado. Ve a descansar. Está bien. Fue un día pesado. Estaba tan ansioso. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Suleyman. La mamá de Aileen encontró el documento. Ahora ya lo saben. Su discurso me llegó al alma. Es honesta, directa. Fue franca en todo. Traté de manejar la situación. Pero no me queda una buena sensación. ¿Fue un error? Tal vez será mejor dejarlo. No sé en qué va a terminar todo esto. No sé en qué va a terminar todo. 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 No llores, Aileen. Trata de entender a mi madre. Solo está preocupada por tu destino. Todos se preocupan solo por sí mismos. ¿Por qué lloras por alguien a quien ni siquiera amas? El amor no existe. Si no es amor, ¿entonces qué es? ¿Negocios? Ya lo decidí. Te arrepentirás, Aileen. Ya se verá. Aileen. 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 ¡Gracias! Música 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 Me voy Yo también Mamá, iré con mis amigos a un concierto esta noche ¿De acuerdo? No tenemos dinero ¿De qué concierto hablas? No te preocupes, mamá Mis amigos tienen invitaciones Bueno, está bien ¿Ailín? Ya me voy Yo también Anda ¿Ailín? Escucha Lo del matrimonio acabó Ni una palabra ¿Entendido? Yo también me voy Encontré un trabajo y comenzaré hoy ¿Qué? ¿Qué trabajo? En una fábrica de tejidos ¿Quién cuidará a Osman? Le pediré a Hasefe que cuide de él Bien, hasta luego Bien, adiós Nos vemos por la tarde Todo estará bien Lo siento por ellos Si quieres Podemos olvidar el acuerdo No te culpo Será lo que tú quieras Tomé una decisión Quiero casarme Con Murad de inmediato ¿Pero y tu madre? Te repito que tomé una decisión ¿Lo pensaste bien? Claro ¿Qué? No eres menor de edad Claro que no Prepara todo Me casaré con Murad ¿A escondidas de tu familia? Hasta ahora no te importaban esas cosas Inicia el trámite Alguien debe explicarle a Murad Yo lo haré Está bien Suleiman Señor Por favor Dile a Murad Que lo estamos esperando Que lo estamos esperando Neil No 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 Gracias por ver el video.